Bienvenidos nuevamente, yo soy Alf y esta es la segunda parte de los remakes de terror que no lograron superar a su versión original. El 1980 nos presentan Viernes 13, una cinta que narra la historia de unos jóvenes pasando sus vacaciones en un campamento de verano. Sin embargo, ellos no saben que años atrás, ahí murió un joven ahogado en el lago. Una nueva versión apareció en el año de 2009, sin embargo está muy alejada de la cinta original, ya que el personaje de Jason pasó a segundo plano y los guionistas se enfocaron principalmente en la historia de los jóvenes inmersos en el sexo y las drogas. Brincó, rompió la madera y todavía tiene tiempo para atacarla. Carrie de 1976 es una gran cinta en donde una adolescente tímida que vive con su madre, una fanática religiosa, sufre de constantes burlas de sus compañeros de instituto, sin embargo, ellos no saben que ella posee poderes telequinésicos. Carrie de 2013 es simplemente una mala versión, lo único rescatable de la cinta es la presencia de Julianne Moore. ¿Es en serio? ¿Salió volando de la fiesta? Juegos Diabólicos de 1982 es una cinta magistralmente dirigida por Steven Spielberg. Narra la historia de una familia que se muda a una nueva casa en donde suceden fenómenos paranormales. En 2015 llegó una nueva versión que prometía superar al original, sin embargo, no lo logró. ¿Es Juegos Diabólicos? ¿Es una mala parodia del Mago de Oz? Esto es todo por hoy. Recuerda que si no lo has hecho y estás interesado en los videos de este canal, te invitamos a suscribirte. Y por último, nos vemos en el siguiente video.